Me parece apropiado también hablar de la ya sobrecargada clase media, quienes además de absorber los incrementos de los alimentos, ahora se le agrega un nuevo problema, al tener que aguantar cuatro aumentos sucesivos de las tasas de interés de los préstamos destinados a pagar un techo, un vehículo, o simplemente financiar el costo de la educación o la salud de sus hijos. Y les doy un ejemplo. Una familia que hace tres años por un préstamo hipotecario de dos millones de pesos pagaba una cuota de $19,300, hoy tiene que buscar $27,825. Estos incrementos desproporcionados de las tasas de interés, si bien tenían como objetivo reducir el ritmo inflacionario, lo que ha terminado haciendo es exprimiendo aún más a una clase que más que media se puede considerar como vulnerable, ya que se encuentra a un resbalón de caer en la pobreza. Por eso, quizás valdría la pena establecer otro índice más, el préstamo índex, a ver si hoy los dominicanos tienen más dinero para pagar las nuevas tasas de sus préstamos. Otro factor que incide en el deterioro de la calidad de vía de la clase media es que, mientras la evasión fiscal aumentó un 61%, el gobierno sigue penalizando a los trabajadores dominicanos al no cumplir con la ley. Sí, la ley, que ordena la indexación anual de los niveles salariales que deben pagar impuestos, a pesar de nuestra insistencia como legislador solicitando algo tan simple como que se cumpliera la ley. Por esto, me siento convencido que será titánica la tarea del gobierno y sus pretensiones de persuadir a este pueblo de que con el salario mínimo de hoy se come más y mejor que hace 12 años. Pero como no hay plazo que no se cumpla, dejemos que sea el tiempo que exprese cuál es la verdad. Esta innegable crisis económica es quizás la principal causa de otro de los fenómenos que ha tenido impacto en la calidad de vida de la gente. Me refiero a la seguridad ciudadana. En su discurso, el presidente intenta pasar un bulto tapado al establecer que, respecto del año 2021, los homicidios por delincuencia bajaron un 2%, pero que los homicidios por conflicto social aumentaron un 7%. Entonces, habría que preguntarse, ¿qué es un homicidio por conflicto social? ¿Significa esto que en el último año los dominicanos nos hemos vuelto más violentos? Y si es el caso, ¿cuáles son los motivos de esta escalada de violencia? ¿Es más justificable la vida de unos que de otros? Me parece que son interrogantes válidas, que merecen una respuesta. Y sinceramente aplaudo que se haya reconocido que los robos y atracos a motocicletas y vehículos han aumentado un 19% y 21% respectivamente. Es un gesto de sinceridad que merece ser destacado. Pero de inmediato, dice también que en los referentes a asaltos, arrebatos, hurtos y roturas, ha habido una disminución respecto a 2021. Entonces habría que preguntarse, nueva vez, ¿tenemos menos actos de delincuencia que antes? Esta nueva interrogante convendría que sea la gente que la responde. Por el contrario, en lugar de construir un cuerpo policial que nos ofrezca mayor seguridad, este gobierno le redujo a la Policía Nacional una cifra millonaria destinada a la formación de los agentes, cosa que ya habíamos advertido el año pasado sobre las consecuencias de una decisión de esta naturaleza. Este panorama de inseguridad solo se hace más tétrico cuando recordamos que a nuestro lado se desarrolla una de las más profundas crisis de inseguridad e inestabilidad política de nuestra región. Me refiero a la crisis haitiana. Me parece viable y oportuno el llamado a un gran pacto nacional para afrontar este tema. Esta es una posición correcta, presidente, que nos da la oportunidad de dejar a un lado banderas, partidos y colores y de abordar precisamente lo que ha sido la visión de este bloque de diputados. Cuando en octubre pasado abrimos las puertas al debate de ideas que conduzcan a una posición consolidada de defensa a nuestra soberanía y capacidad de autodeterminación. Pero amén de todo esto, me parece que el mejor filtro del discurso del presidente es el análisis individual que puede hacer cada uno de los dominicanos al comparar lo dicho con su realidad de vida. Y cierro dejándoles algunas preguntas. Hoy, el salario te rinde más que antes. Hoy, te sientes más seguro al salir a la calle. Hoy, sientes más tranquilidad al pensar en la crisis haitiana y su impacto en nuestro país. La voz que queremos ahora es la tuya.